Hola amigos, es jueves, y bueno pues, nos voy levantando otro día más. Los pido en mi canal porque con la ayuda de ustedes, voy a llegar a un millón. Por favor, llegamos con este día. Sí, ya abrió la leche. Ah, Ryan es un genio. Ah, sí, Ryan. Y bueno, aquí ya me preparé de secundar huevitos de vuestros con sus respectivas tortillas de maíz. Y pues, ahorita vamos a ir al trabajo. Ya que me prepara el día, voy a estar grabando el día de hoy, jueves. Estamos a jueves 20 de abril. Y bueno, pues, sigan viendo este video. Bueno amigos, pues aquí va Ollana Chansi. Sí, pero tuve que pedir dinero a mi mamá para estar aquí, pero porque todavía sigue descompuesto el carro. Allá está en la casa, no sé qué vamos a hacer. Este, ya comenté a tres personas. Y los dos están, les enviaremos porque, pues obviamente tienen sus cosas que hacer también. Pero, pues, llevo aquí rumbo al trabajo. Un salido un día más. ¿Eh? Un salido un día más. ¿Eh? Un salido un día más. Un salido un día más. Un salido. 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 Ay, sí la vi. No, esa. Ah, no, mi hija. Bueno, lo mejor. Sí la vi. No, no, ya estoy grabando, Juan. Ya está subiendo en el internet esto. No quiere salir entonces. No. Ay, Juan. Bueno amigos, pues, échale ganas. Aquí andamos un día más. Gracias a Dios. A ver qué más nos repara el día. Adiós. Qué onda amigos, bueno, pues, ahorita estoy aquí en nuestro barco, pues aquí me la habito sentado casi todo día. Aquí contesto los mensajes de WhatsApp, ya tú sabes, mensajes de WhatsApp, veo cualquier información, hago las órdenes, cuántito llamadas en el teléfono. Ah, la verdad, me gusta este trabajo. Y, pues, ahorita no han dado ninguna llamada, pero sigan viendo este video. La verdad que les quería comentar que a mí también me gusta hacer muchos videos porque me encanta mostrarles a ustedes cómo salgo adelante, cómo me la rijo en la vida, con este padecimiento, no hay nada que me detengan. Porque si tú en tu mente te pones que no puedes, nunca vas a poder salir adelante. Mi hermano Brian vende a sus dulces afuera de la casa. Mi hermano Javier vende, ahí trabaja en una chatarera, yo trabajo aquí en el taller. Voy a cumplir un año, el 2 de mayo entré aquí, gracias a Dios. Y, pues, aquí sigo todavía trabajando y, pues, eso es, echarle ganas a la vida, que no te detenga nada. Y, pues, aquí vamos a seguir, amigos. También a veces nos cooperamos para los refrescos, aquí ya saqué la morralla. Bueno, amigos, ahorita nos vamos a bañar. Bueno, me voy a bañar. Y, ahorita vamos a ir con unos amigos porque vamos a ir a grabar un video al jardín de la villa. Y, bueno, pues, ahorita nos vamos a ver por allá, ya que esté bañadito y cambiadito. Ahorita nos vemos, adiós. Y, bueno, amigos, ya estamos listísimos. Aquí vamos en el taxi con mi amigo Juan. Ahí está el Juan, Juan Piratón. Bueno, pues, aquí vamos en camino hacia, no, mis compas, vamos a hacer algunos libritos. A ver, atrás, vi, tú. Y, pues, este es un globo. Este, ya estoy cambiadito, fresco. Ahorita, ¿qué? Y, pues, la verdad, me hubiera ayudado mi mamá, pero, pues, se jodió el carro. Todavía no lo reparamos. No se jodió, lo jodiste. No, es que fue, no fue culpa de nadie, pues, se jodió solo. Ay. Así pasa, así pasa. Las cosas materiales se pueden joder solos. Sí, sobre todo se joden solos. Cuando están guardados, de repente se joden así, de la nada. No, en serio. No, pues, aquí vamos a andar un rato, amigos. Lo bueno es que este, compa, pues, allá van echándole ganas. Y, bueno, ahorita vamos allá. ¡Vete! Ey, te voy a grabar, güey. Mira, están fumando mucha. Rábalo, rábalo. No mames, huele bien feo. Rábalo, hijo de la verga. A ver. Ey, compa. Ay, cabrón. Lo bueno, así me pasaría, sí. Hola, mamás. Sí. A ver, mamá, está fumando mucho en el jardín. Rábalo. O sea, estoy grabando, güey. No, está grabando todo. Es cierto. Ahí va un chanchista que... No, güey, pero va a salir esas placas. No le hace. No muerde. Te estoy grabando. Almega. ¡Eh! ¡Ey! ¡Sága, ey, ey, ey! ¡Uy! ¡Sácatela! ¡Súca! ¡Uy! ¡Qué rato! Ahí, ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, amigos, este es para mi vlog. Este va a salir en YouTube. Bueno, pues aquí estamos en el vlog de Herbalife. Un rato ya nos comimos un té y una nieve. Y estamos con mi compa Iker, el entrevistador de Colima. Y ahorita vamos a ir. Por esto vamos a ir a grabar un video con nuestro chico mariposo. Aquí está alguien que no lo conocen, es nuevo, es un personaje bien chincón y es el inigualable, el fuerte, el macho, el neurótico según él, el rey rana. ¡Hala! Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de rey rana? Ya, este... Más rápido, no le confieses a López Obrador, por favor. Me agarraste distraído. A mí me gusta la lucha libre desde que era niño. Yo hice el diseño de la máscara y la mandé a hacer con mi amigo Jerry Estefano, el payaso men. Él me hizo favor de mandarme a hacer esta máscara con un profesional fabricante de máscaras de la Ciudad de México, donde hay los mejores luchadores del mundo. Yo soy el rey rana, su amigo rey rana de Colima. Algo viene. A huevo. No, pues está bien detallada la máscara y pues ahorita vamos a ir al Jardín de la Villa a grabar un video, ahí después va a salir. Y ahorita estamos grabando, bueno, están grabando unos videos de TikTok. Yo, yo ahorita no traje ideas para grabar de TikTok, pero pues... Yo voy a grabar allá, ahí. ¿Me dijiste hacer un anuncio rápido? Sí. Ok, los invitamos este domingo 30 de abril en punto de las 7 y media de la noche. Va a haber un evento de lucha libre en el campo de la reserva. Están todos invitados y no se lo pueden perder, es totalmente gratis para todos los pequeñines de la casa. Así es, este domingo 30 de abril habrá un evento de lucha libre con nuestro amigo Jerry Show. Y pues por supuesto vamos a estar ahí presentes grabándoles el evento. Desde la primera fila va a estar el chico mariposa. Desde primera fila. Así es, amigos. Va a estar el chico mariposa en la primera fila. Y el rey rana. Amigos, bueno, pues este... No pudimos hacer el video. Ya es un poquito tarde. Ya es un poquito tarde. Y bueno, pues ahorita vamos a ir... Bueno, ahorita ya se va a terminar este video. Espero les haya gustado. Venimos aquí a un hotel. Se llama Fiesta Inn. Aquí en el estado de Colima. Y pues... Vino a mi amigo juez pues renta sonido y todo eso. Entonces ahorita venimos de pasada pues a... A recoger unas pantallas que le... Que le rentaron. Y bueno, pues... Espero que les haya gustado este video, amigos. Ya saben, dejen su like. Y nos vemos para el próximo video. Que se vienen buenos videos. Y apóyenme, por favor. Porque sin su apoyo yo... Yo no crezco, por favor. Y... Pronto llegaré al millón de suscriptores. Gracias. Adios.